Venga chavales, es que todavía podemos flipar más, como en SAC & SILENT. Un segundo más, porfa. Parado. Parado. Play. No nos hagas esto, cabrón. Ahora estáis con la X, ¿no? Sí, y ahora acaba de poner PS5, exacto. Yo creo que estamos bien. Además diría que muy sensores. Ultra HD, exactamente. Ultra High Speed SSD. ¿Será la máquina? ¿Puede ser lo que lleve la máquina? A ver, sí. Pero la máquina en sí la veremos o no. Me gustaría, pero... El mando. El mando, vale, vale. Ahora vamos a ver el mando por detrás. Active Feedback. Venga, vemos el mando por detrás y lo flipamos. Y vemos sus botones extra. Que va, que va, que va. Que viene, que viene. Que viene el representado. Venga, venga. Venga. Uy, la cámara, que cabrones. Todavía no la enseñan por detrás. Vale, vemos sus opuestos raros. Ey, no hay botones detrás. Me parece que se ha visto completamente... 3D UD. Sí, el Tempest. Es el ray tracing del sonido. Pero me ha parecido que no tiene ningún botón por detrás. Y bueno, siempre lo por detrás, ¿eh? Creo que se ha visto algo y no parecía tener, ¿eh? Bueno, no hay botones.